Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricopi y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por el aguante y por el apoyo de siempre. Una fucking locura como está yendo todo. Y realmente, las noticias que tengo para darle también es una fucking locura. Primero que nada, mencionarles, ¿no? Lo que ven en pantalla, luego banner del canal. También es un guiño a todo lo que se viene, tanto en un canal secundario como películas, series, fútbol, humor, anime, de todo, definitivamente, ¿no? Así que estén atentos a ello. Lo segundo y lo más importante que les quiero mencionar, hace un par de meses les dije que quiero conocer tanto Mayeutica, Nervio del Volcán, Pateando Piedras, Bipolar, etc. Bueno, estén atentos, pero de lo que nada, para mis amigos de España, a las 10 de la noche del día viernes 29 de este mes, claramente, se va a venir Mayeutica. Por mi canal de Twitch, claramente, ¿no? Así que los voy invitando a que se pasen o den un follow y también estén atentos a las redes sociales que daré aviso. Y ese mismo viernes a la noche, como hacemos transmisión habitualmente para Latinoamérica y demás, vamos a ir con el Nervio del Volcán. Los horarios los son habituales, ¿no? 22 horas de México, 23 horas de Chile y 0 horas en Argentina. Así que estén atentos a ello. Tengo muchísimas ganas de conocer ambos discos. También me falta, bueno, claramente, como les dije, ¿no? Bipolar, Pateando Piedras. Tal vez esto lo haga ya la semana que viene, veré bien, o si en alguna fecha no lo sé realmente, o algún fin de semana, ¿por qué no? Así que también estén atentos a ello porque ya esta semana y la otra, o por lo menos decir que ya agosto arrancamos también con disco, ¿no? Final de este mes y el siguiente mes ya arrancaremos con disco. Así que nada, gente, avisarles eso simplemente. Este viernes, Mayeutica y el Nervio del Volcán. Todo en mi canal de Twitch, claramente, lo pueden ver en la descripción abajo para dar un follow o pasarse y estén atentos. No es necesario hacerse una cuenta si alguno no tiene, simplemente accede al link y ya me puede ver en vivo, ¿no? Obviamente que si no tiene cuenta no va a poder escribir. Así que nada, solamente eso, gente. No se preocupen si no pueden estar tampoco porque yo me voy a encargar de editarlo y, bueno, subirlo al canal como hicimos con Pedral, Aleinate y demás, ¿no? Y bueno, ya con México ya sabemos, ¿no? Con el Nervio del Volcán, el último disco de Caifán es que le tengo muchísimas ganas y estén atentos que cuando se termine ese disco seguiremos con el equilibrio de Jaguars. Y así, bueno, se vendrá más, se vendrá más, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, quería darles un aviso rápido para que estén atentos que este viernes hay transmisión, tanto como la noche como siempre es habitual. Y a la tarde, el horario latinoamericano y a la noche de España. Así que estén atentos a ello, 22 horas de España, que ya le daremos con Tutti a Majeutica y a la noche, por la medianoche y ya, bueno, muy tarde para España. El Nervio del Volcán, que es tremendo disco de una de las mejores bandas de Latinoamérica. Nada más que decir, amigos, les mando un fuerte abrazo, nos veremos ya el viernes y, bueno, veremos ya con qué seguiremos en el canal, ¿eh? Estén atentos también al canal secundario, que ya les daré información y demás. Así que nada más que decir, amigos, mil gracias realmente por el aguante, por el apoyo. Ya somos 16k100, amigos. Realmente, cómo sube el número de suscripciones es una locura. Y creo que lo mejor de todo es sin venderme, ¿eh? Sin venderme al trap, al reggaetón, que esto, que lo otro. Música, muchachos. Buena música en el canal, que es gracias a todos ustedes. Así que nada, gente, muchas gracias por el apoyo, por el aguante de siempre. Nos veremos ya este viernes y, bueno, en la próxima transmisión, viernes de locura, lo que sea, ahí nos veremos. Chao, chao.